El camino ha sido largo para miles de inmigrantes que han llegado a Chicago en los últimos 16 meses, pero los retos no terminan para estas personas. Me da vergüenza decirlo, pero sí, uno tiene que salir a las calles, tocar puertas, ver si le dan trabajo a uno, pero le piden el permiso de trabajo. Hoy estuve platicando con varios de ellos y descubrí que hay mucha falta de información en cuanto a los trámites migratorios que deben seguir y el permiso de trabajo. ¿Tú sabes si calificas para TPS o para asilo? No, no sé. No, ni sé si te soy sincera. ¿Usted ya solicitó su permiso de trabajo? No, todavía no. ¿Sabe si califica? No sabemos. ¿Para asilo no calificaste? No. ¿Pero crees que puedes calificar para TPS? Para TPS, sí. En busca de respuestas para los recién llegados, visité al abogado Salvador Cícero, especialista en inmigración. ¿Cuáles son los diferentes escenarios que podrían enfrentar estas personas? Bueno, lo primero es que cada persona, dependiendo de su situación, califica para algo distinto. Hay gentes que califican por su nacionalidad para el TPS, hay otros que califican para el asilo, hay algunos que califican para eso u otras cosas. Es importante aclarar que cada individuo es responsable de asesorarse para saber si califica para asilo político o TPS, así como enviar la solicitud a tiempo. ¿Qué documentos necesitan las personas para solicitar o el asilo o el TPS? A ver, pues tu acta de nacimiento la tienes que pedir, ¿verdad? Y de tus seres queridos, actas de matrimonio. Pero los formatos, por ejemplo, de asilo, no necesitas presentar documentos, los puedes suplementar. Puedes llenar la solicitud y mandarla y después mandar suplementarla. ¿Y qué hay del permiso de trabajo? Los permisos de trabajo dependen de la solicitud que hiciste. Entonces, hay situaciones en particular, la que más vemos, las personas que califican para el asilo, llegaron a la frontera y pidieron ayuda. Esas personas tienen un año para presentar su solicitud. ¿Solicitan y en cuánto tiempo reciben este permiso? En el momento en que la Corte de Migración recibe y procesa tu solicitud, tiene que pasar casi seis meses para que pueda seguir la segunda parte que es la petición del permiso de trabajo. Entonces, de entrada, pues ya te echaste ocho o nueve meses, ¿verdad? Y luego lo que se tarde el gobierno en procesar tu permiso de trabajo, que puede ser un año, si muy rápido. Debes saber que si no puede pagar un abogado, hay varias organizaciones sin fines de lucro como Proyecto Resurrección que tienen talleres informativos para ayudar a los migrantes con este proceso. Si yo soy una persona que, por ejemplo, está viviendo en un refugio o en un albergue de la ciudad, nosotros coordinamos el transporte a este taller. Nos aseguramos que cuando esta persona llegue, les expliquemos qué pueden anticipar durante ese día. Y en realidad les ayudamos a llenar y a dar sus solicitudes para el permiso temporal, para la protección temporal del TPS y también para el permiso de trabajo. Así que tenemos abogados que son voluntarios. Para una lista de organizaciones que ofrecen ayuda con los trámites migratorios, escane el código QR que aparece en pantalla. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.